¿Y él quién sería? Salomón El bis, 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 bis abuelo ¿Y tiene una kippah este hombre? Sí, claro Para mi familia la religión no era lo importante Nunca se hablaba, no venía ningún rabino a casa Es que somos muy diferentes, Poli Vos te interesás mucho por el pasado A mí el pasado no me interesa Que ella pide esta casa de Bande Que mi padre, el profesor Otto Lippmann Construyó y yo soy la única heredera de esta casa Aparecieron los oficiales de la Gestapo en la casa Y echaron afuera sus libros, su obra científica Mi mamá abandonó a Alemania No, tu mamá huyó de Alemania No, mi mamá no huyó de Alemania La obligaron a malvender su casa No le pagaron porque dijeron Sos judía, no necesitas dinero Y ahora vamos a misa todos los domingos en familia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre La solicitud fue rechazada porque aparece un nuevo dueño Y ese nazi tenía quizás tantos derechos como nosotros No me gusta que le pongan una historia Que no es la historia que ella contó Yo te lo dije, Vaya Vaya vivió, ya mostró Y yo nunca le conocí a Emily Ninguna tendencia judía Lo que yo le digo a ella Emily había fallecido Emily todo esto no vio espectáculo no vio Elliot Gracias por ver el video.